Se prepara las últimas instrucciones, levanta la mano y de una manera muy graciosa los pone al tanto de cómo van a comenzar. Los últimos acordes se oyen para afinar los instrumentos y está ahí el maestro, ahí recibiendo la señal para el movimiento de los telones. Para comenzar. El maestro en centro, levanta su batuta, pide silencio dentro del público, y ahí lo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no yo i por la la el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Acaba de terminar el primer acto de la ópera Otello de Giuseppe Verdi. La soprano Clara Petrella y el tenor Mario del Mónaco, los dos principales intérpretes de este acto, especialmente de su final, aparecen en el Procenio de Bellas Artes para agradecer los aplausos del público. Entra la soprano Clara Petrella seguida de Mario del Mónaco y el aplauso en la sala parece que se redobla. Ante el llamado del público, ahora aparecen en escena el tenor Glauco Scarlini, el barítono Tadell y otra vez la soprano Clara Petrella y el comendador Mario del Mónaco, magnífico hotelo de esta noche. Es cierto que estamos llevando a ustedes por televisión este espectáculo, pero quisiéramos que estuviesen ustedes en esta sala para participar del ambiente. El... El... Ustedes saben que esta transmisión pasa a través del canal 4 de XHTV y de los 730 kilociclos de XCX, La Voz de México, por una cortesía de Forum Hotel Company, Sociedad de Nueva. Queda con ustedes el segundo acto de la ópera hotelo. Queda con ustedes el segundo acto de la ópera hotelo. La Voz de México ... ... Si crees en mí, tra poco te voy a regresar a los amores de mamá blanca. ¡Maldiero capitán, con el sabón y con el baldeo abrigado! ¡No ludingarme! ¡Attendí a los ojos, yo digo! ¡No se puede saber que testimonan, ¡es el dulce del nuestro dulce! ¡Sol por éste hay vive, pregató! ¡Cuál ánima cortese per te interceda! Y el su perdón es cierto, ¡ma como fa a bellarle! Es su costume girse en amarilliar tra quelle fronde o la consorte mia. ¿Quién vi la aspetta? Suor te aperta, la vía de salvación, ¡vanle! ¡vanle! La tuamérica, ya vedo, ti spinge el tuodimone, el tuodimón son yo, en me trascina el mío, el cual yo creo inesorado, ¡in Dío! La tuamérica, ya vedo, ¡vanle! El tuamérica, ya vedo, la tuamérica, ya vedo, ¡viva! ¡Viva! Dalla viletta ad un germe o d'un atomo vive sonnato, Son scellerado Perché son uomo E sento il fondo Originario in me Sì, questa è la mia fe Credo con fermo cuore Sì che me crede la vera La vera La vera Il mal che io penso E che da me procede Per mio destino Atencio Credo che il giusto E un istrion Beccardo E nelle visi E nel cuore E tutti i noi vogiardo Lacrima, voce o sguardo Sacrificio E amore E credo l'uomo Gioca di tua sorte Al ferme Della culla Al ferme Della Della culla Della culla Della culla La muerte 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 a a a a a a esta cena, a esta cena. Gracias, señor. Segurato, mi trovo la sola estretura, y le esterno l'impura. Nel sugero, nel sugero me lo ticó. Volo sicuro, no mi si, mi trova, la sua protesta, facendo precipiti, il polmire del mio, guardate un po' che ti manda! Divina grazia, difendimi! Il cielo ti protegga, non so più cosa ti è, voglio che il mondo testimoni sia per me salti. No! Rimani! Forse onesto tu sei, meglio farrebbe io fossi un giornador. Per l'universo, la donnava la scampata, e lo treco, che non lo sia. E per l'universo, la treco, isleale, la prova io voglio, voglio la salvanza, oltre la grandia, e la donnava la scampata. E qual certezza va a bisogno, avvinti vederli forse, la morta donna si era, per l'universo? E qual certezza sognate voi, se quell'immondo fatto sempre vi sfuggirà. Ma pur seguito, è la ragione al vero, una si forte congettura a riservo, che per patua alla certezza mi conduce. Era la notte, a sio dormiva, gli stavo accanto, con interrotte, voci tradìa, l'intimo incanto, le lacralente, lente moree, e l'abbandono, del sogno ardente, che all'ordicea, con plebile suona. Tres del monossove, il nostro amor s'asconda, cautiveriamo, l'estati del cielo, tutto minnonda. Seguì a più vado, l'incubo blando, con moglie angoscia, il carna e i mago, vuote, di spera. L'amore, lei disse toscia, il rio destino in treca, che ahead puto, ¡Gracias! 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 Esta granizada de aplausos que están ustedes escuchando es el justísimo, el merecidísimo premio que el público congregado en Bellas Artes tributa a los intérpretes de este magnífico, magistral acto. Y conste que no es una simple explosión de entusiasmo personal, porque ahí están los aplausos del público para confirmar en estos momentos las palabras. Aquí tenemos a Alvarito Notadei, a la Soprano Petrella, a la menor del Mónaco, los tres frente a su público, también agradecidos y conmovidos por el aplauso agradecido y conmovido que tributa el público de Bellas Artes. Y aquí están de nuevo Tadei, a la Soprano Petrella y del Mónaco. Un solo clamor bravo es la voz de las personas congregadas en la Sala de Espectáculos de Bellas Artes. Muchos de ellos de pie, todos batiendo palmas y todos con lágrimas en los ojos. Aquí tenemos el magnífico Yago de esta noche. El Marito Notadei, que no solamente concibe magníficamente el personaje, sino que une a esa bisdramática un excelente órgano vocal magníficamente dominado. Y aquí está la desdémica. Todavía no es el acto de ella. El último será el de su triunfo. Y ahora todo el mundo espera a Del Mónaco. Se ve verdaderamente emocionado, conmovido. Agradece el aplauso. Sigue el público aplaudiendo. Y aquí tenemos, uniéndose a sus intérpretes, el maestro Oliviero de Fabritis. De la mano del barito Notadei y de la Soprano Petrella. Oliviero de Fabritis ha preparado este hotelo con gran probidad profesional. El público no quiere cejar en su llamado al prosenio de los artistas. Aquí tenemos de nuevo a los tres principales intérpretes y al maestro de Fabritis, que ahora sacan a Armando Añini, el director de escena. Ellos cinco agradecen los aplausos del público. El cual, ahora sí, ha aplaudido, ha premiado con su aprobación, ha sancionado con su entusiasmo, estas magníficas actuaciones. Se han encendido... ... ... Para el poder, voltea hacia el público, recibe un extraordinario aplauso. Por factuación, y ahora bajamos la voz, para verlo levantar la bata y esperar la señal, para dar principio, que tal sea el autor del hotel. A dar principio ya, y dejamos con ustedes. ¡Gracias! 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 y y no 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 no 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 sí no no por favor no el piso de la foto el piso no por no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Give! ¡Gracias! ahahah con la vida la cita tibia tu amore la idea con el diseño papa no yo no 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 yo no la no no por favor no 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 con el 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 no no y no 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 la no me no 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 y 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 el público de bellas artes agradeciendo el aplauso agradeciendo estas manifestaciones de entusiasmo las cuales continúan aquí tenemos a Tadey solo satisfechísimo del caluroso aplauso la cálida acogida que ha tenido en este su debut ante el público de México y aquí viene Mario del Mónaco también muy contento de ver que su ocasión merece esta ovación este entusiasmo del Mónaco del Mónaco ya no es la primera vez que tiene oportunidad de congraciarse con este público tan justiciero y aquí tenemos a Clara Petrella todos han merecido los bravos de este entusiasta público que llena hoy el palacio de las bellas artes sacan entre Tadey y del Mónaco al maestro de Fabritis el maestro el maestro el maestro el maestro de Fabritis tan digno tan cultro en su ejecución y ahora parece que el aplauso ha cesado y que ya se dispone el público de bellas artes a tomar un descanso de las emociones de este tercer acto de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi se han encendido las luces de la sala y se han apagado las candilejas y suponemos que también las diablas y las luces de entrebambalinas en el escenario de bellas artes y en tanto que nosotros nos disponemos a hablar a ustedes acerca de los acontecimientos del último y cuarto acto de esta obra mandaremos los micrófonos al foyer de bellas artes donde los espera el amigo Gonzalo Castelló y amigos es así como se ha desarrollado el tercer acto de la ópera Otelo que estamos teniendo el gusto de llevar a todos los hogares amigos que nos acompañan por una cortesía del Forum Motor Company Sociedad Anónima precursora de la industria automotriz en México sus distribuidores y concesionarios Ford, Mercury y Lincoln en todo el país al maestro director de la orquesta que llega al podium en estos momentos golpea el maestro hace que se levanten todos los músicos ya los tienen ustedes a todos de pie recibiendo el aplauso caluroso de este público que realmente admira el extraordinario acompañamiento a los cantantes en la ópera Otelo el maestro director está en el podio levanta la batería y unos breves instantes de silencio son su preludio para que el maestro director de la señora en la ópera Otelo en la ópera Otelo en la ópera en la ópera final de la ópera de Castillo 黄hmm él ha años ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén 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 ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 la el la 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 el 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 y y yo 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 y 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 la 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 a 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 y 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 La dirección del presente control remoto estuvo a cargo del ingeniero Rodolfo Porras y el sonido a cargo del ingeniero Carranco. Como camarógrafos actuaron Carlos Becerril, Juan Martínez y Carlos Lullando. El control de imagen estuvo a cargo de Daniel García y el montaje de imagen de Francisco Monzón. La producción, Margarita Beltrán Yector Cervera, asesor musical, Arrigo Cohen Anitúa. Ford Motor Company, Sociedad Anónima, precursora de la industria automotriz en México. Sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país. Ofrecieron la transmisión por radio y televisión de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. El martes próximo, Ford Motor Company, Sociedad Anónima y sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país. Llevarán hasta su hogar la siguiente transmisión de este gran evento cultural y artístico. Muchas gracias por su atención, les da a su servidor y amigo Gonzalo Castellot. Y esperamos que hayan gozado ustedes de esta transmisión de la ópera Otelo, parte de la temporada 1951 de Ópera Nacional. Muchas gracias a nombre de Ford Motor Company, Sociedad Anónima, precursora de la industria automotriz en México. Sus concesionarios y distribuidores Ford, Lincoln y Mercury en todo el país. Y de su servidor, Gonzalo Castellot. Muy buenas noches.